Siempre estuvo como está negro aquí al frente, para dar la cara, para sacrificarse, no importa las circunstancias. Escuchemos lo que él siempre honró, el himno de la revolución. Con la voz valiente, empezó la revolución, a imponer todo el cristiano que reclama. Con la voz valiente, empezó la revolución, a imponer todo el cristiano que reclamó, el himno de la revolución.